Se ha ordenado la inmediata excarcelación de Susana Villarán, Lourdes Pauca se encuentra en los exteriores del penal de Chorrillos y eso es paradójico porque eso de inmediata excarcelación después de casi 12 días, para muchos pues todavía consideran que se ha tardado considerando el estado de salud de la señora Susana Villarán un tiempo que no debió haberse extendido tanto. Lourdes, escuchamos. Lourdes, escuchamos. ¿Cómo es el trámite? El INPE recibe esta orden y debe verificar que Susana Villarán en este caso no tenga otro pedido de prisión preventiva u otro proceso. Una vez que hace esa verificación recién envía la orden de excarcelación de Susana Villarán aquí al penal anexo de mujeres de Chorrillos. Sin embargo, el Poder Judicial aún no ha dado marcha a este trámite, vale decir, aún no ha enviado al INPE, según información del propio INPE, esta resolución de excarcelación. Recordemos que la urgencia de esta excarcelación es incluso más perentoria, teniendo en cuenta que hay información de que por lo menos habría una reclusa que ha dado positivo al COVID-19. Ahora es una variación también, Lourdes, si hay que precisar, porque ella cumplirá arresto domiciliario, ¿no? Así es. Susana Villarán va a cumplir arresto domiciliario en la casa de su hermana en Lurín. La policía había hecho inicialmente unas observaciones debido a que había una zona compartida. Estas observaciones ya se subsanaron, la policía ya dio la luz verde a la vivienda donde va a cumplir arresto domiciliario Susana Villarán, por lo que lo único que quedaría pendiente es formalizar, o en todo caso, que el tercer juzgado anticorrupción envíe esta orden de excarcelación al INPE. Muy bien, se sabe algo más, Lourdes, con respecto a la condición de salud de la señora Villarán, recordando además de que ella es una paciente que es asistida por lupus. Se dijo que su salud se había resquebrajado en los últimos días y, en efecto, que corría el riesgo de contagio debido a que había una interna que había dado positivo a la prueba. ¿Se sabe algo más acerca del estado de salud? No, del estado de salud de Susana Villarán no se ha hablado más. De momento desconocemos en qué estado se encuentra la exalcaldesa de Lima.